Estamos con ellos ahorita en el tema de la sofocación para poder liquidar por los incendios, ¿no? ¿Preocupación hubo por los bomberos el día de ayer y antes de ayer? Así es, así no queremos que nos pase lo de ayer, no queremos que nos pase. Gracias a Dios ya llegó el helicóptero y estamos coordinando para poder sofocar eso. ¿Cómo va a colaborar este helicóptero a los bomberos? Mucho, mucho. Van a sofocar y nosotros ya liquidamos, ya estando arriba, ¿no? ¿Cuánto tiempo se prevé que se quede este helicóptero? ¿Han coordinado quizás? No tengo, no tengo, pero han dicho que van a estar hasta que se acabe, no se lo hizo la coordinación, ¿no? ¿Cuántas descargas de agua son necesarias, capitán, en esta zona? No sé, tengo, son varias, ¿no? Son varias, son, ¿no? Varias son, ¿no? ¿A qué hora empieza a actuar ya este helicóptero? No sé, eso estoy coordinando ahorita ya. ¿Cuántos bomberos continúan en la serranía? 22 bomberos allá. ¿Ellos desde qué hora están? Desde las 4 de la mañana están.